Sin hablar es tal vez mejor decirte que quiero mi amor Sin hablar yo tal vez te diré decirte amor me voy Adiós amor adiós es hora de partir Por muy lejos que estés me sentirás cerca de ti Adiós amor adiós no tienes que llorar Más pronto volveré a donde fui feliz Sin hablar es tal vez mejor decirte que quiero mi amor Sin hablar yo tal vez te diré decirte amor me voy Adiós amor adiós es hora de partir Por muy lejos que estés me sentirás cerca de ti Adiós amor adiós no tienes que llorar Más pronto volveré a donde fui feliz Adiós amor adiós no tienes que llorar Por muy lejos que estés me sentirás cerca de ti Adiós amor adiós no tienes que llorar Adiós amor adiós es hora de partir Más pronto volveré a donde fui feliz Más pronto volveré a donde fui feliz Más pronto volveré a donde fui feliz